Comenzamos con las noticias en Aymara. 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 Vamos a recordar las tres preguntas. Comenzamos con las noticias en Aymara. ¿Usted está de acuerdo en que el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, que dispone de la reelección por una sola vez de manera continua del presidente y vicepresidente del Estado, sea ampliado para incorporar la reelección por una sola vez de manera discontinua? Lo cual implicaría iniciar el procedimiento de reforma parcial de la Constitución previsto en el texto constitucional vigente. Comenzamos con las noticias en Aymara. 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 Gracias.